¡Hola fulanos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal. Y el día de hoy les traemos un vídeo muy divertido que la verdad para las fiestas navideñas está súper padre hacerlo en familia. Y bueno, lo que realizaremos serán piñatas y les vamos a enseñar cómo hacerlas desde cero. Los materiales son tijera, globos, periódico y engrudo. En otro vídeo les vamos a enseñar cómo hacer el engrudo si es que ustedes no lo saben preparar que también es súper fácil. Y ahora sí, vamos a comenzar. Primero vamos a cortar el periódico en pequeñas partes. Luego le ponemos engrudo en una parte y vamos colocando alrededor de todo el globo hasta cubrir totalmente. Ponemos de 5 a 6 capas de periódico para que nuestra piñata quede resistente y no se vaya a romper tan fácil. ¡Gracias! 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 Una vez terminadas las seis capas, cortamos pequeñas tiras de periódico y lo colocaremos formando un pequeño cuadrado. Ahí es donde irá la cuerda que sujetará nuestra piñata Esto lo hacemos para reforzar esa parte donde irá la cuerda y así dure más la diversión Una vez reforzada la piñata dejaremos secar todo el día el sol, fulanos Y bien, fulanos, nuestra bola ya secó completamente Y lo único que vamos a hacer ahora es reventar el globo Y miren, así queda Ahora colocaremos la cuerda y para ello vamos a buscar el pequeño cuadrado que reforzamos Ahí le vamos a hacer un orificio fulanos y vamos a amarrar muy bien nuestra cuerda Y listo Nosotros lo haremos de cuatro picos Para ello vamos a necesitar cartulinas Vamos a cortar las cartulinas en cuatro partes Esto dependerá del tamaño del pico que ustedes quieran, fulanos Y marcamos para formar un cono Cortamos unos centímetros abajo de lo marcado Para después formar unas pestañas para pegar el cono a la piñata Y así hacemos los tres conos restantes Picaremos los conos a la piñata tratando que quede lo más centrado posible ¡Gracias! 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 Y bien fulanos Así va a quedar nuestra piñata de cuatro picos Ahora solo lo vamos a reforzar con engrudo y periódico Para que los picos queden más resistentes ¡Gracias! 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 Ahora sí Así quedó nuestra piñata ya armada Solamente queda dejarla secar al sol para poder decorarla Bueno fulanos, para forrar los picos vamos a utilizar papel metálico Y lo único que hacemos es marcar el largo de nuestro cono y cortar para luego pegarlo ¡Gracias! 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 Y así nos va a quedar Ahora rellenaremos lo que falta del cono con colochitos hechos de papel china Nosotros utilizaremos estos colores Y bueno, para hacer los colochitos de los picos solamente formaremos tiras de aproximadamente 4 o 5 centímetros de ancho Y doblamos y doblamos y cortamos Agarramos varias tiras y hacemos dos dobleces Y cortamos sin llegar al final del papel Esto es para formar los colochitos Y así quedan Ahora solo colocamos en los picos Y listo Forraremos la bola Pero para eso haremos lo mismo Solo que esta vez haremos pequeños cuadrados de aproximadamente 5 por 5 centímetros Y miren, así quedan nuestros cuadrados Nuestra piñata va a ser colorida Por lo cual cortamos cuadrados de varios colores Para pegarlos lo único que hacemos es poner pegamento en el centro del cuadro Y acomodarlo en la piñata Pegamos un cuadro al lado del otro para rellenar completamente ¡Gracias! 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 Y miren fulanos, así queda nuestra piñata ya completamente forrada Lo único que agregamos fueron los colochos largos en las puntas de nuestros conos Y listo Así nos quedó la piñata Fulanos, esperamos que les haya encantado este video de cómo hacer piñatas Es súper fácil como pudieron haberse dado cuenta Y además es una actividad divertida en familia Así que fulanos, esperamos les haya encantado No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando subamos otro nuevo video Nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!